Buenas, soy Alejandro Tituáña, camarero de pisos. Dentro de los elementos importantes de una habitación tenemos los blancos o lencería y se los clasifica por su uso de la siguiente manera. Ropa de cama. Es la lencería utilizada para el vestido de camas y es detallada a continuación. Protector de colchón. Sábana bajera. Sábana encimera. Cobijas o cobertor. Colcha de noche o sábana. Fundas de almohadas. Sobre cama, colcha o duvet. Protector de almohada. Blancos de baño. Es la lencería utilizada dentro del área de baño como toallas faciales, toallas de mano, toallas de baño, rodapié o toalla de pie, toalla de playa y piscina, de acuerdo al tipo de establecimiento.